El clúster de protección de Colombia se encuentra justamente en el departamento del Chocó haciendo una aplicación del marco de análisis de protección. Nos interesa actualizar los elementos asociados al contexto, los riesgos y las vulnerabilidades que tienen hoy las comunidades y justamente sus capacidades. Nos interesa justamente identificar esas afectaciones del conflicto armado sobre los pueblos afrocolombianos e indígenas, asociados a temas como el desplazamiento forzado, el confinamiento, el desplazamiento individual.